RECTIME FAMILIA Carias ajenas, uh Busco y no te hallo, me siento en modo fallo Qué pena es ver la cresta sin poder oír al gallo Tranquilidad se fue, solo me dejó una nota La esperanza también de la mano con mi sombra La sobra sobre la mesa y el cereal está servido Polvo causa confusión y el de la luz vencido Mi cama descendida y mi pluma pide paz Más sin embargo logro que lo que hago me declase A cada momento del día Pero se mete el sol y vuelvo a ser el que no aceptaría Hablo de membresías en el club de los poetas Donde nos volvemos socios en la cancha de banquetas Sin fans, sin groupies en mi carrera No hay beats, solo kicks Y me detengo cada tarde a escuchar beats Si quieren beat les tengo tip Deja el trip y por tu bien No aparente ser MC Yo busco y no te hallo, me siento en modo fallo Qué pena es ver la cresta sin poder oír al gallo Yo hablo de la calma que ni el alma saborea De la calma que se pierde cuando sube la marea De la cama que me excita cuando hay nueva tarea Y de la música aquella que todo el día tarareas Podría reconstruir el bosque de forma completa Si contara cada hoja en la que escribo en la libreta Me dijeron, sé profeta, me gritaron cállate Ni profeso ni en silencio Cuando en la mano tengo el bate Cuando mate la ignorancia Con una sola sílaba como la baja en mi oído Transformada en palabra Como bala con la pala hacen un equipo unido No te encuentro inspiración pero sé que no te has ido Como bala con la pala hacen un equipo unido Como el hip hop y yo donde soy un mal nacido Yeah, oh, esto es caries ajenas Sublime session studio En el 2 kilo 0 16 Un placer carnales Hip hop yucateco Desde Aguascalientes León, Querétaro, Culiacán Toda la república Yeah, esto es buena línea Rectime familia La puta etiqueta La puta etiqueta Luego en el 2 máximo estén